Cuando estés desorientado Rompe el corazón y la voz Piensa en mí, piensa en mí Cuando estés de cara al cielo, piensa en mí Si precisas un consuelo, piensa en mí Si te falta algún te quiero, no lo olvides por favor Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí Que yo para curarme las heridas, pienso en ti Si precisas buena suerte, piensa en mí O un abrazo fuerte, fuerte, piensa en mí Cuando todo esté perdido, siempre habrá una solución Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, piensa en mí Para compartir la vida, el futuro y la verdad Piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí, que yo para curarme las heridas, pienso en ti Piensa en ti Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo para curarme las heridas, pienso en ti Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo para curarme las heridas, pienso en mí Piensa en mí, piensa en mí